Tendremos que tener como un recuerdo, un bonito recuerdo de nuestro curso y pues podemos regresar a nuestra pantalla donde habíamos escrito que íbamos a ver momentos de inercia. Bueno, este tema a veces resulta un poquito difícil de entender desde el punto de vista conceptual porque no hay una definición bonita del momento de inercia. En muchas ocasiones vamos a encontrar, si tú lo buscas o lo googleas, vas a encontrar una fórmula para calcular IX o para calcular IY, pero una definición como tal a veces nos cuesta trabajo explicarla. Y yo creo que para mí, para mí, para mí, para mí, la forma más fácil de entenderlo, esto de hablar de momento de inercia, yo lo escribía así, fíjense, yo lo entendería como la dificultad de girar. O al mismo tiempo, esa misma expresión, con toda la mala intención del mundo, la voy a copiar, la voy a volver a pegar abajito y le voy a borrar la palabra dificultad. Y se la voy a cambiar por la facilidad. Fíjense qué curioso, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que yo podría definir al momento de inercia como la facilidad. La facilidad de girar de una sección. Y al mismo tiempo, la dificultad de girar de una sección. Al mismo tiempo. Entonces, pues, para empezar, como que parece hoy un poquito medio ambiguo. Bueno, ahora les voy a pedir que tal vez ustedes se imaginen, pues, un cuerpo que tiene una dimensión un poco mayor en uno de sus sentidos. Y que, bueno, está expresado o que tiene un cierto volumen. Ahora, ahí ya tenemos una barra, ¿no? Una barra vertical. Y esa misma barra, les voy a pedir que se la imaginen, pero ahora acostada. Y también que tenga una cierta profundidad. Bueno, ahora esas barras, pues, seguramente que les podríamos transmitir una cierta carga. Y antes de que le transmitamos una cierta carga, pues, ustedes se darán cuenta de que al ser cuerpos prismáticos, bueno, pues, lo más seguro es de que esta área que nosotros nos encontramos en uno de los cantos extremos, pues, resulta que también la vamos a encontrar a una cierta profundidad con la misma forma y a otra cierta profundidad con la misma forma y a otra cierta profundidad y a otra cierta profundidad. Ok. Y siempre, pues, más o menos va a tener la misma forma. Tal vez en esta ocasión se ve un poquito deformada porque la dibujé un poquito rápido o porque soy malo dibujando, ¿no? Tal vez. Bueno. Y en el otro sentido, pues, también tendríamos una sección transversal o un canto. Y que si nosotros cortamos esa pieza en algún cierto, o en algo, a una cierta profundidad, bueno, pues, también nos encontraríamos con esa pieza, ¿no? Bueno, que tiene tal vez la misma forma y a mayor profundidad, pues, también la misma figura o la misma sección transversal. Hasta el fondo, pues, también, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate que esas secciones dentro de un cuerpo van a permanecer constantes. Incluso, si lográramos deformar el cuerpo, la deformación que se le podría generar, generaría que esas secciones giren en base a un eje horizontal o a un eje vertical. Ahora, fíjense que eso que estamos viendo por ahí dibujado, me gustaría hacer el esfuerzo, a ver si lo podemos hacer, de que les enseñe una pieza. Esa pieza que les voy a mostrar, bueno, déjenme dejar de salirme de esa pantalla. Y ahora le voy a decir aquí a nuestro amigo Zoom que queremos dejar de compartir la pantalla. Y, bueno, tal vez podemos tomar de ejemplo, pues, una calculadora, o podemos tomar de ejemplo, pues, una libreta. Ahora, ¿qué pasa si... La libreta, evidentemente, que es más flexible, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quiero aplicar una carga a esta libreta en la parte superior? Que si yo la quiero doblar así, bueno, pues, lo más seguro es que no le haga nada. Voy a primir mucha fuerza y no le voy a lograr hacer nada. En cambio, si esta libreta la pongo de lado y le aplico una carga, como que se flexiona y tiene muy poca resistencia al giro. ¿Al giro de quién? Ah, pues, al giro de la propia libreta. Mira, voy a meter a propósito esta pluma aquí en una de ciertas hojas. La voy a meter para provocarle ese giro. Mira, ahí está, ya la estoy metiendo. Me cuesta un poquito de trabajo, ya ven que soy medio torpe. Bueno, esta pluma resulta que me podría ayudar a girar, ah, perdón, así, a girar unas hojas, ¿no? Entonces, resulta que ya vemos de que en esta forma es más fácil de que gire a que gire en esta forma, o incluso en esta. Bueno, la calculadora, pues, pasa lo mismo, ¿no? La calculadora pasa lo mismo. Si nosotros le queremos poner una carga aquí, pues, probablemente la vamos a hacer tronar. En cambio, si le ponemos la carga así, no le vamos a hacer nada. Por más de que se la apliquemos con mucha fuerza, no le vamos a hacer nada. Por la geometría que tiene. Bueno, pues, ese mismo concepto es el concepto que teníamos en nuestra pantalla compartida, ¿no? Regresemos a nuestra pantalla compartida. Y mira, bueno, pues, ahí yo te dibujé dos piezas que, bueno, traté de que midieran lo mismo. No me salió, pero traté de que midieran lo mismo. Y ahora, si a ese par de piezas nos imaginamos, porque eso es lo padre de la ingeniería en muchas ocasiones, imaginarse cosas, sobre todo de la ingeniería, que se le llama ingeniería básica. ¿Qué pasaría si yo me imaginara que esta pieza tiene un cierto apoyo? Tal vez un tablón de madera en este costado. Y del otro lado le voy a poner un prisma, una madera, pero en forma de prisma cilíndrico. Bueno, y a la otra le voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Su apoyito como un polín de madera y un cierto apoyo con un polín cilíndrico. Y después nosotros nos imaginamos que le vamos a colocar encima una cierta carga a la mitad de la viga. Esa carga a la mitad de la viga, pues evidentemente que le va a provocar una cierta deformación. Ahora, esa carga y esas vigas, o esas piezas que estamos viendo ahí de forma tridimensional, pues resulta que también nos las podríamos imaginar en dos dimensiones. Ahora, si me la imagino en dos dimensiones, tal vez la primera de ellas yo la podría conceptualizar como una barra de cierto peralte, con cierta altura, mientras que la del lado derecho, pues tal vez tendría menos altura. La primera, digamos que es su sección transversal, ahí también la estamos viendo ahora un poco asurada. Y la segunda, pues su sección transversal la estamos viendo también asurada, pero un poco más abierta, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué significarían esos apoyos? Pues tal vez que en uno de los extremos tiene un apoyo que no se puede mover, que no se puede deslizar, como sería un apoyo fijo. Y del otro extremo, pues resulta que tiene un apoyo móvil que sí se puede deslizar, en algunas ocasiones lo vas a encontrar así en algún libro de texto, como un apoyo móvil. Eso significa que esa ruedita se puede mover un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Ahora, si le colocamos esa carga naranja al centro, en ese plano de dos dimensiones, pues resulta que cada una de las secciones moradas que nosotros habíamos dibujado se van a deformar. Originalmente, esas secciones moradas, si quieres te las dibujo, mira, estarían algo así, más o menos. A cada cierta distancia sobre la viga. Pero, ¿qué pasa si la carga es mucha y logramos que la viga se deforme? Ah, pues probablemente la que está colocada de forma vertical, es decir, la de la izquierda, probablemente tenga una pequeña deformación. Y esa pequeña deformación, que te la estoy... Pues tal vez incluso está exagerando. Esa pequeña deformación va a hacer que cada una de las secciones también giren. También se inclinen un poco. La del centro prácticamente no, pero la de los extremos van a girar. Y mira, voy a aprovechar a hacer la línea un poquito más delgadita para exagerar esa línea de las secciones. Entonces, fíjate que están girando y están girando en base a un eje neutro. Ahorita platicamos de eso. Y en la otra, en la otra viga, pues probablemente sea inclusive un efecto hasta más evidente por la forma en la que está recibiendo la carga, que está acostada. Y entonces nosotros vimos, tal vez con nuestra calculadora, o lo hemos experimentado en muchas ocasiones, con alguna pieza que al momento de acostarla tiene menos resistencia. No, todavía no hablamos de resistencia del material, simplemente resistencia de la pieza por geometría. Bueno, pues resulta que esta otra viga, lo más seguro es de que se vea más comprometida por esa carga y que no aguante tanto y que se deforme mucho más. Bueno, pues con más razón, cada una de sus secciones cortadas o que nos imaginamos en la parte de arriba, pues también van a tener una mayor deformación angular, es decir, van a rotar más. Si te das cuenta, si te das cuenta, yo creo, yo creo que si te das cuenta, si yo tomara una de esas secciones en su posición original, que era así, y una de esas mismas secciones, pero ahora en su posición rotada, pues probablemente ahora mide un poquito menos si la veo de frente, pero mide menos porque está rotando en base a este eje horizontal. Lo voy a poner tal vez de otro color para que sea más evidente. Ese eje horizontal es a través del eje del cual está rotando la sección, o sea, se está moviendo o se está desplazando a través de ese eje y a eso le vamos a llamar nosotros la inercia en X. ¿Por qué? Pues porque el eje horizontal usualmente le llamamos eje de las X. Si nuestra sección no girara con respecto a ese eje y si nuestra sección por alguna razón o por alguna configuración de fuerzas tuviera que girar con respecto a un eje vertical, ah, pues entonces a eso le llamaríamos inercia en Y. Pero yo creo que lo más importante es de que tal vez te quedes con la idea de la rotación con respecto al eje X. Ahora, fíjate, volvamos a leer los renglones que yo te escribí y yo te decía que al mismo tiempo el momento de inercia me describe una dificultad de girar de la sección de cada una de estas secciones que por aquí nosotros pusimos de color morado. Esas secciones están girando por la fuerza que está recibiendo, pero al mismo tiempo están presentando una resistencia al giro y esa resistencia al giro en muchas ocasiones es lo que más nos importa. Ahora, nosotros pues tal vez dentro de la carrera de ingeniería civil o de la ingeniería en arquitectura nos interesa que las cosas no se deformen mucho o que prácticamente permanezcan en una posición estática. Por eso nos interesa esta propiedad de dificultad del girar. Quiere decir que entre más vertical tenga mi pieza, pues más resistencia que voy a tener. Pero al mismo tiempo, si no estuviéramos en esta rama del conocimiento que es la ingeniería de la construcción, bueno, probablemente si nosotros estuviéramos estudiando ingeniería mecánica, pues esa pieza podría estar girando con respecto a un punto de equilibrio, un punto necesario donde genere un giro por un engrane. Bueno, pues resulta que la inercia en X y la inercia en Y para los ingenieros mecánicos también les da una facilidad de girar. No sé si tú recordarás estas cosas que se pusieron de moda hace un par de años que se llamaban spinners. Esos spinners tenían un núcleo donde estaba pues la pieza que tenía balines y que le permitía girar y fuera del núcleo había unos ciertos pesos, o sea, un peso uno, un peso dos y un peso tres. Y te acuerdas de que ese juguete, bueno, pues tal vez tú lo agarrabas en la parte central y empezaba a girar y 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 giraba mucho porque también tenía esto, facilidad para girar. Es decir, cuando rompías la condición estática de equilibrio empezaba a girar y girar y mientras no se rompa la condición de equilibrio va a tener una dificultad para girar. ¿Qué quiere decir eso también? Bueno, hacia nuestras vigas a las que nosotros ocupamos en construcción de que si esta viga se cae o pierde uno de sus apoyos lo más seguro es de que caiga completa. Es decir, que si se cae esa viga déjame te la dibujo en una posición inicial si esa viga llega a perder el primero de sus apoyos lo más seguro es de que caiga completita. Es decir, no se va a deshacer sino que simplemente va a girar y gracias también a su momento de inercia y probablemente si la seguimos agarrando del mismo punto de apoyo pues generaría un gran impacto en la parte de abajo a donde caiga por el momento de inercia. Ahora, esa propiedad te digo, a veces es un poco difícil de definir, un poco difícil de imaginarnos qué significa y bueno, pues usualmente cuando algo es difícil de definir pues también a veces nos causa un poquito de dificultad en acordarnos de la fórmula. Pero nosotros decíamos en la sesión pasada que en realidad las fórmulas del momento de inercia y sobre todo las que más utilizamos en construcción pues son muy sencillas y es que una pieza rectangular como la que en muchas ocasiones se utiliza en la construcción que intente girar alrededor de un eje X bueno, pues entonces si es con respecto a ese eje X yo podría calcular su momento de inercia con respecto a ese eje horizontal como BH cúbica entre 12 siendo B pues la base siendo H su altura ¿no? ok. Ahora, si esa misma pieza quisiera girar pero en relación a otro eje que podría ser el eje Y bueno, pues entonces en este caso sería inercia en Y igual a B al cubo por H entre 12 ¿por qué está en esa configuración? porque intenta girar con respecto a un eje vertical y eso pues yo creo que es bien importante ¿no? las fórmulas como quiera que sea las vamos a estar ocupando tantas veces que tú te las vas a memorizar te las vas a acabar terminando por memorizar pero más importante que la fórmula es imaginarse con respecto a qué eje gira y eso pues me parece que es lo que tratamos de describir con nuestros esquemas con nuestra cajita nuestra calculadora y que se ve aquí como un eje horizontal ahora puede ser que en algún momento este eje horizontal no se llame X sino que se llame Z y que probablemente eso nos genere una cierta confusión y en algún libro tú ves que esto se llama inercia en Z bueno eso ¿por qué puede pasar? bueno pues porque tú sabrás de que muchos problemas los desarrollamos en dos dimensiones y si desarrollamos por decirte esta misma viga la del extremo izquierdo de abajo en dos dimensiones pues alguien diría mira hacia la derecha va la X hacia arriba va la Y y perpendicular a tu pantalla va el eje Z y eso significa que esa viga larga bueno pues que si yo le dibujo su sección transversal yo estaría dibujando hacia arriba el eje de las Y y de forma horizontal tal vez el eje de las Z por eso en algunas literaturas tú verás que diga inercia en Z igual a VH cúbica entre 12 pero otra vez ¿qué significa? el eje horizontal ya si es inercia en X o inercia en Z es lo de menos pero voy a ocupar la misma fórmula porque gira alrededor gira alrededor de un eje horizontal y mientras menos inercia tenga es más seguro o mientras más inercia tenga no bueno si en condiciones estáticas en condiciones estáticas entre más inercia tenga es mejor que es algo que nosotros usualmente buscamos en condiciones estáticas ¿qué quiere decir eso? bueno sigamos y aprovechamos la pregunta que nos hace el compañero ¿qué quiere decir eso? bueno pues que tal vez está reflejado en esta viga esa viga tiene más inercia que la segunda entonces la primera es más más estable ante una carga vertical siempre y cuando no no haya movimiento dinámico cuando digamos perdiera su apoyo pues entonces sí sería más peligrosa pero bueno lo que buscamos es de que no pierda su apoyo ahora alguien diría bueno pues entonces en un sismo es más peligrosa sí sí es más peligrosa pero también se busca que no pierda nunca su apoyo y para eso bueno hay que diseñar las conexiones y la otra pues es de que incluso ante un movimiento vertical pues va a tener mucho mejor trabajo esta que esta de acá pero bueno poco a poco ustedes se darán cuenta de eso ahora resulta que estas dos fórmulas básicas estas dos fórmulas básicas que es ph cúbica entre 12 y b al cubo h entre 12 pues terminarían siendo muy sencillas ¿no? terminan siendo muy sencillas y pues prácticamente sin ningún uso este complejo ¿no? simplemente pongamos no sé si ustedes recordarán cuánto mide la viga que está pues tal vez en su cuarto en su recámara y le tratamos de calcular su inercio probablemente en tu cuarto donde estás tomando la sesión o en la sala donde estás tomando nuestra clase del día de hoy probablemente tú veas una losa y abajo veas una viga por acá losa y por aquí alcanza una viga y probablemente tú estés aquí abajito pues tal vez viendo una cierta pantalla un poco sentado en posición correcta o probablemente estés acostado pero bueno pues estás en algún escritorio o en un espacio de trabajo ¿no? bueno entonces esa viga que está pues tal vez arriba de ti en tu cuarto ¿cómo cuánto mide? 4 metros ah fíjense mide como 4 metros de largo ¿no? sí ok y y debajo de la losa ¿cómo cuánto mide? 50 centímetros bueno esa persona mide 50 centímetros si le sumamos la losa probablemente en total tenga 60 centímetros ¿no? ok una pregunta ¿y como cuánto tiene de base? como 20 ok entonces resulta que el ejemplo que ustedes me están regalando me están diciendo que es una sección transversal que mide quedamos 20 centímetros de base por una altura igual a 60 entonces nosotros podríamos calcular la resistencia que experimenta a girar con respecto al eje horizontal x y podríamos calcular la inercia en x igual a b h cúbica entre 12 es decir 20 centímetros por 60 centímetros al cubo entre 12 esa inercia en x nos va a dar igual a déjame sacar mi calculadora ya creo que la rompí hace rato 20 por 60 al cubo entre 12 y eso a mí me dio 360 mil 360 mil centímetros a la cuarta potencia porque el segundo término va al cubo más estos que van lineales pues la multiplicación de esas potencias nos queda a la cuarta potencia bueno ahora fíjense que esa capacidad para resistir es una capacidad geométrica todavía no estamos hablando de la resistencia del concreto ni nada pero esa capacidad para resistir es así como ustedes se la imaginaron o sea con esa viga este pues vertical ¿no? o sea con la forma en la que normalmente la vemos yo les decía la sesión pasada que de repente hay personas que se ponen creativas y que dicen no pues este si nos vamos a gastar la misma cantidad de cemento y de acero pues ¿por qué no? mejor la costamos perdón por el tonito tan tan este característico que les estoy haciendo pero alguien puede hacer que se le ocurra la torpe idea de acostar la viga bueno pues esa viga acostada nos llevaría a tener una sección que mediría ocupando los mismos materiales que mediría 60 por 20 ¿no? bueno ni siquiera por 20 porque ya no caería dentro de la losa pero bueno vamos a considerar 60 por 20 bueno pues resulta que con respecto al mismo eje horizontal x pues en esta ocasión la inercia nos daría y x igual a bh cúbica entre 12 nos terminaría dando 60 centímetros por 20 centímetros al cubo entre 12 y si hacemos esa operación nos estaría dando 60 por 20 cubo entre 12 nos estaría dando 40.000 entonces pues como que no tiene sentido el que te gastes el concreto y las varillas en esa sección acostada porque te darás cuenta que está resistiendo una décima parte por decirlo de una forma simple una décima parte de lo que podría resistir si la pones vertical entonces por eso nos debe de quedar claro a todos que las vigas pues van de forma vertical a excepción que tuviéramos una condición muy particular esa condición muy particular podría ser no pues es que por aquí pasa no sé el internet de toda la colonia entonces no lo puedo interrumpir ah bueno hay que voltearla pero va a tener una cierta consecuencia en su resistencia geométrica les digo nos debemos de quedar muy claros con que la viga debe de ser vertical nosotros pues bueno en este curso vamos a tratar de hacer ese tipo de vigas para que se nos quede muy claro y que pues hagamos el esfuerzo por cada vez que alguien nos quiera invitar a hacer acostar una viga le digamos no no es cierto no eso está mal eso está mal este prácticamente estás tirando tu dinero a la basura estás tirando el 90% de tu dinero a la basura no entonces no lo hagas oye pero es que se ve más bonita eso es un un este un argumento que van a escuchar en alguna ocasión que digan no es que mira si tenemos si las acostamos vamos a tener una loza plana y entonces fíjate que se ve se ve bien padre el cielo no se ve bien padre ese plafón parejito no pues sabes que yo honestamente prefiero que no se vea parejito vamos a decirle a nuestro consultor o a quien esté a cargo que preferimos que se vea fea pero que esté segura no oye pero es que se ve re feo eso ah bueno si se ve muy feo pues le puedes colocar un plafón es decir cuelgas cuelgas de un alambrito cuelgas unos alambritos de la loza y luego colocas un plafón con este con aluminio y con unicel y entonces pues te vas a dar cuenta de que mira se ve todo parejito no hay nada que te estorbe la visión y por acá arriba pues puedes mandar hasta instalaciones ductos de energía eléctrica o ductos de agua potable o ductos de aire acondicionado sin que esta persona se dé cuenta ¿no? porque pues gracias a este plafón bueno y sigo conservando la resistencia de las vigas que son pues la el alma de esa construcción ¿no? que son lo que le va a dar rigidez a mí honestamente bueno cada quien tiene sus gustos ¿no? pero hay quien dice no yo prefiero ir a un lugar que se vea bien padre no pues yo prefiero ir a un lugar que esté seguro ¿no? que cuando empiece a sonar la alarma sísmica diga nada no pasa nada aquí esto no se va a caer porque puede ser que hasta incluso esté feo pero está bien calculado bueno ya está ahora yo te decía que una pieza tan sencilla no nos exige pues mucho mucho conocimiento tengo una duda antes de que continúe sí ¿cómo se podría saber si la viga está de forma vertical si ya si no o sea si no se hubiera un plafón o si tiene plafón porque a fuerza está en vertical o sea tú dices yo ya llegué ya estaba construido ¿no? ajá ¿cómo me doy cuenta de que a alguien se le ocurrió la brillante idea de ahogar la viga? pues tal vez lo que vas a ver va a ser deformaciones muy grandes de la losa o sea al estar ahogada no trabaja como debería y probablemente cerca de los muros esta losa está en su posición original pero en la parte central pues digamos que está un poco colgada nosotros en nuestro curso en nuestro curso vamos a estar calculando eso vamos a a verificar cuánto se va a deformar una viga pues lo más lógico en condiciones normales pero por ahí en algún momento de nuestro curso vamos a a calcular una viga así invertida ¿no? y vamos a darnos cuenta que lo lógico es de que una viga normal tal vez genere una deformación pues del orden de 1.5 centímetros tal vez 2 centímetros una viga como debe de trabajar pero si estuviera acostada bueno pues probablemente aquí verías deformaciones de 5 centímetros o o hasta un poquito mayores ¿no? 6 centímetros es ese tipo de losa clásico en el que estás arriba avientas una caniquita y se mueve para allá y avientas otra caniquita y se mueve para acá perdón o que si brincas tantito como que se deforma mucho ¿no? se convierte como en una cuerda vibrante esa vibra a veces se va hacia arriba a veces se va hacia abajo cuando brincas entonces eso pues nos habla de que le hizo falta un refuerzo a esa losa el refuerzo se lo puedes dar de varias formas ¿no? ese refuerzo puede ser que sea con varillas que evidentemente que se va a salir mucho más caro que la losa completa la estés reforzando con muchas varillas en la parte inferior y una forma de hacer la losa ligera y más esbelta pues es decir mira la losa la vamos a hacer un poquito más delgadita la varilla la mandamos hacia abajo la hacemos un poquito más delgadita pero pues le agregamos su trabe aunque se vea fea ¿no? aunque se vea fea pero que lleve su trabe para reducir esas deformaciones entonces pues por ahí iría la respuesta a lo que nos preguntas ¿no? usualmente si están acostadas las vigas van a tener grandes deformaciones ok gracias va 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 bueno entonces yo les decía que y lo vamos a estar ocupando en nuestro curso una viga tan sencilla así no nos exige mucho su problema pero si nuestro tema del día de hoy es momento de inercia y el teorema de los ejes paralelos bueno pues habría que ver qué significa eso del teorema de los ejes paralelos ¿no? y el teorema de los ejes paralelos está orientado a resolver áreas que no son tan sencillas que no sé si tú habrás visto que algunos de los puentes peatonales donde nosotros caminamos de repente pues están hechos por vigas tipo T puentes peatonales ¿no? o sea tal vez aquí arribita nosotros nos encontraríamos pues un barandal otro barandal y nosotros nos da la oportunidad de circular por acá arriba mientras los autos viajan a grandes velocidades en la parte inferior bueno pero si te das cuenta esta es una sección pues que ya no le puedo aplicar la formulita tan sencilla como cuando yo tenía nada más un rectángulo sino que en esa sección habría que tratar de hacer trabajar en conjunto a la viga y a la losa pero como un solo cuerpo y eso me ayuda mucho 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 al trabajo de ese puente probablemente también habrás visto que hay algunos otros puentes peatonales que no tienen una viga tipo T sino que tienen una viga doblete y bueno también son bastante comunes ese tipo de puentes peatonales y bueno pues te das cuenta pues aquí ya tenemos dos vigas y una losa e incluso bueno a escala un poco mayor voy a cambiar de escala pero pero también en nuestra ciudad nosotros vemos pues algo que de forma común le decimos ballenas y es bien raro hablar de ballenas en la ciudad pero que tal vez es un puente vehicular ese puente vehicular pues en muchas ocasiones permite que circulen aquí arriba autobuses o o autos o autos y al fin y al cabo ese puente peatonal que nosotros lo único que alcanzamos a dar desde abajo es algo que parece como una ballena bueno pues en realidad está hueca esa ballena está hueca y y adentro el hueco pues me permite aligerar esa sección estructural ahora aunque esté hueca pues no me evita el que haya que calcular alguien alguien tiene que hacerse responsable de calcular la inercia de esta sección del puente vehicular evidentemente que no va a ser el político que en muchas ocasiones se pone pues la la estrellita de haber construido un puente vehicular a veces los políticos van y inauguran la obra o van y dan el banderazo para que empiece a funcionar pero ese político no va a ser responsable de que eso aguante o no sino que el que va a ser responsable pues va a ser el ingeniero o el arquitecto que lo diseño y al fin y al cabo que esta sección también tiene un giro también intenta girar cuando recibe la carga de esos autos y miren esta sección va a girar como todas las demás como la más sencilla que yo te platicaba hace unos minutos en la que yo te decía mira una sección tan simple como 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 la viga que tenemos en nuestro cuarto resulta que quiere girar quiere girar alrededor de un eje horizontal pero ese eje horizontal pasa exactamente en el centroide y eso nos da la razón de por qué vimos primero el tema de centroides ah porque si ese eje es centroidal pues entonces cuando yo esté trabajando sobre una viga tipo T pues también tengo que encontrar su centroide para poder calcular su momento de inercia con respecto a ese punto centroidal con una viga doble T también necesito su momento de inercia con respecto a un eje centroidal y el centroide de una ballena pues también va a existir en algún punto va a tener un centroide y a partir de ese esas coordenadas centroidales de la ballena yo podría calcular su momento de inercia en X ahora tú me dirás bueno sí pero profesor usted nos dijo que para la sección básica o la sencilla yo podía calcular YX igual a BH cúbica entre 12 ¿a poco esa misma fórmula se la puedo aplicar a este? no pues no no se puede ¿qué es lo que hay que hacer? pues dividir nuestras secciones tan sencillas o tan complejas como lo sean en áreas más sencillas y fáciles de entender que te pongamos aquí del primer puente peatonal que yo te platicaba podríamos dividirlo en una sección de la losa y podríamos dividirlo tal vez en una sección del cuerpo de la viga ¿no? y entonces cada una de estas secciones me va a permitir calcular mediante una tabla la inercia de la pieza en conjunto y con la otra pieza podríamos hacer lo mismo ¿no? encontrar tal vez una pieza 1 una pieza 2 y tal vez pues una pieza 3 ¿no? bueno y en el caso de la ballena pues está un poquito hasta más difícil porque probablemente yo tenga por acá arriba una pieza 1 tal vez una un brazo inclinado sería mi pieza número 2 otro brazo inclinado sería mi pieza número 3 y tal vez la parte de abajo sea mi pieza número 4 ¿no? y al fin y al cabo como como lo hicimos con centroides pues resulta que que le hacemos caso a a aquella vieja vieja máxima que nos dice divide y vencerás bueno divide en el hecho de encuentra un problema más sencillo que atacar y y vas a vencer ¿no? o como diría ya que el destripador vámonos por partes ¿no? bueno ahora el teorema de los ejes paralelos el teorema de los ejes paralelos sirve precisamente para estas figuras compuestas compuestas y esas figuras compuestas pues resulta que yo puedo calcular su inercia con respecto al eje x nada más que ojo le voy a agregar otra x para tal vez entenderme con mi lector de que es una figura compuesta y de que lo voy a hacer con respecto al eje x de toda la figura compuesta o sea tú estás de acuerdo conmigo de que cada una de esas piezas tiene su propio centro pero no no me va a interesar ese centro sino que me va a interesar el centro de toda la figura bueno y para eso le puse una doble x y después el teorema de los ejes paralelos dice la inercia de toda la figura es igual a la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de cada una de esas áreas de las figuras por su distancia y al cuadrado y ese pues es el teorema de los ejes paralelos para calcular con respecto al eje de las x ahora si yo lo quisiera hacer con respecto al eje de las x me daría algo así como la inercia con respecto al eje hielo global es igual a la sumatoria de las inercias x locales más la sumatoria de las áreas por las distancias x al cuadrado fíjense y alguien con toda razón podrá ver esta primera expresión por primera vez y me va a decir oye profesor no se le hace que se equivocó es pregunta no se va a enojar pero no se equivocó porque yo lo que alcanzo a ver que aquí está la x y usted aquí puso la y y la respuesta es no no me equivoqué así así es la expresión es van cruzadas mira aquí va la y y aquí va una x ¿por qué van cruzadas? porque recordemos que es la esencia del momento de inercia ¿no? que es que intenta girar con respecto a un cierto eje entonces fíjate que te voy a volver a dibujar esta sección por acá arribita y te la voy a volver a dibujar con respecto al eje de las x y entonces resulta que la sección de arriba lo que me está diciendo esa expresión es calcúlale su inercia local como ya lo sabemos hacer y x es igual a b h cúbica entre 2 y eso le vamos a llamar local ¿por qué local? porque está referenciada a su propio centro y ese término lo vamos a agregar en esta parte de la igualdad y lo vamos a agregar con la otra figura la otra figura que es una pieza rectangular vertical pues que también lo podemos calcular su inercia como y es igual a b h cúbica entre 2 y esos 2 los vamos a meter aquí ¿por qué? pues porque nada más son 2 figuras ¿no? si fueran 3 figuras pues hacemos 3 cálculos si fueran 4 figuras hacemos 4 cálculos y después voy a borrar un poquito de las líneas para no confundirnos ya que tenemos ese primer término que es la sumatoria de las inercias locales pues lo que tenemos que hacer es encontrar el área el área naranja que es lo que nos está pidiendo la siguiente el siguiente término de nuestra ecuación nos está pidiendo el área y voy a multiplicarla por la distancia hacia el eje de las x y esa distancia se va a llamar y está medida en dirección del eje de las y entonces por eso eso se llama y tú recordarás que este tema de de momentos de inercia también lo podemos asociar al segundo momento de áreas tú deja esta notita por ahí anotada segundo segundo momento de área y bueno ese segundo momento de área significa que es el área por una distancia me daría un momento de área y como lo estoy haciendo por segunda ocasión pues por eso es el segundo momento de áreas bueno y bueno una historia análoga aparece a partir del eje de las y yo creo que por más que te lo platique con palabras no se puede comparar con el hecho de hacer un ejercicio entonces pues si quieres vamos a hacer ese ejercicio como el de ese puentecito primero lo que tenemos que hacer es imaginarnos esa sección más o menos ustedes como ustedes que caminan en puentes peatonales yo sé que yo sé que están encerrados y que nada más salen al pues es muy importante pero pero también sé que en algunos otros años se han dado cuenta de cómo están los puentes en nuestra ciudad entonces vamos a poner aquí un puentecito no sé si ustedes me quisieran regalar las dimensiones de ese puente de lo que ustedes han visto no quiere decir que lo estemos calculando el puente nada más quisiera que me dijeran como cuánto mide la loza de ese puente de espesor 30 30 centímetros una pregunta este ustedes con sus manos con sus manos reconocen más o menos cuánto es 30 centímetros para muchas personas tal vez una cuarta de sus manos es son 20 centímetros si ponemos nuestra manita así tal vez para muchas personas estos serían como 20 centímetros entonces significaría que tendría como cuarta y media de espesor vamos a tomar en cuenta lo que nos dice la compañera y vamos a considerar esa distancia como válida probablemente a mí honestamente me sonó un poquito alta pero vamos a tomarla en cuenta 30 centímetros ok una pregunta ese puente como qué ancho tiene para que nos permita caminar encima de él dos metros órale vamos a tomar en cuenta lo que dice nuestro compañero dice que 200 centímetros vamos a considerar que es un puente que libra tal vez unos seis carriles entonces para librar esos seis carriles como qué peralte le han alcanzado a ver a ese tipo de puentes unos diez metros como cinco metros no creo que no nos estamos imaginando vamos a ver vamos a ver si nos lo podemos imaginar en 3D fíjense que ahí está nuestro nuestro puente oye yo soy malo para dibujar tal vez pero este pero creo que lo que ustedes me están diciendo acerca de 10 metros se lo están imaginando en longitud fíjense que ese puente usualmente llega en este extremo a un sitio donde hay unas escaleritas y ya nos podemos bajar del puente y resulta que si por aquí puede pasar tal vez un auto uno y luego un cierto camión dos y luego este y luego otro auto y luego otro auto y digamos que tenemos seis carriles pues tal vez seis carriles signifiquen algo así como seis por tres dieciocho tal vez unos quince metros de longitud quince metros de largo pero no quiero pues digamos esa distancia sino más bien quiero saber cuánto tiene de altura ese puente la pura sección estructural ¿cómo nos veinte? dos pisos de altura ah va 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 o sea nos está diciendo alguien por ahí dos pisos de altura órale eso le creo fíjense que los puentes deben de ser capaces de permitir que pase un un trailer y un trailer si alguien de ustedes es curioso yo me imagino que sí este más o menos un trailer de alto tiene una limitante que mida cuatro punto noventa cuatro punto noventa entonces pues eso suena lógico con lo que nos dice el compañero de dos niveles de altura pero eso no es lo que quiero perdón eso no es lo que quiero sino lo que yo quiero es saber esa sección transversal esa sección T ¿cuánto tiene de aquí de altura? ¿como de cuánto le han visto que mide la viga que está abajo del puente? ¿unos 60 centímetros? unos fíjense que curiosos ¿eh? qué curiosos pues déjenme última vez que me quejo porque alguien me va a decir que me estoy quejando para que me los preguntan última vez que me quejo nada más déjenme expresarles por qué me voy a quejar cuando yo les dije oigan debajo de la loza de su casa seguramente en su cuarto ¿cómo cuánto mide esta viga? y ustedes me dijeron 60 centímetros en su casa y en su casa pues nada más cubre una distancia de 4 metros ahora si imaginamos un puente que va a tener un cierto peralte que va a cubrir una distancia de 15 metros pues lo lógico es que esto tenga más ¿no? más de 60 centímetros ¿cómo ven? ¿si les convenzo o no? unos 3 metros de altura bueno pues si quieren este oye póngalo usted y ya y ya dejemos dos y medio órale vamos a considerar los dos y medio que dice el compañero ¿no? 250 centímetros ahora esas preguntas honestamente yo esperaría que ahora que salgan a la calle que se le queden viendo un puente que me digan no pues creo que si nos manchamos con esta distancia o que me digan no pues tal vez este estaba bien este estaba bien este estaba bien pero pero bueno alguna vez estaba mal y ya ya vamos a dejarlo hasta ahí ¿sale? este ahora esa sección está hecha de dos piezas ¿no? esas dos piezas les podemos llamar como lo veníamos haciendo antes una figura A y tal vez una figura B una figura B primero vamos a calcular su centroide entonces nos sirve como como un pequeño repaso y vamos a decirle a nuestro lector que primero vamos a calcular su centroide y tenemos una figura A y tenemos una figura B y resulta que esas áreas de esas figuras A y B las podemos calcular muy fácilmente ¿no? en este caso en la parte de arriba voy a poner área en centímetros cuadrados y yo tendría de la figura A 30 por 200 y eso nos da 6.000 6.000 centímetros cuadrados el área de la figura B sería 250 por ya perdón ya no les voy a decir no les voy a preguntar este una base vamos a considerarla de unos 50 centímetros ¿sale? 50 centímetros parece alto bueno 250 por 50 nos da 12.500 12.500 ahí tengo mis áreas ahora resulta que hay que asociarlas a un sistema coordenado de referencias ¿no? entonces ese primer sistema coordenado de referencias lo podemos poner en la parte inferior y decirle que aquí va a estar nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y bueno ¿a qué distancia estaría el centro de la figura sería la mitad de 200 centímetros sería la distancia X de 100 ¿no? o sea ponerle aquí una distancia X en centímetros de 100 unidades o 100 centímetros y el centro de la figura B pues también va a estar a esa misma ubicación a 100 centímetros de separación del origen en X ahora si lo hacemos en Y pues resulta que el de hasta arriba la figura de arriba tendría 250 más 15 es decir 265 centímetros del eje Y y la figura de abajo tendría la mitad de 250 250 entre 2 por eso por eso que nos da 125 125 bueno pues nosotros después lo que haríamos sería la multiplicación de A por X y la multiplicación de A por Y nos quedaría centímetros al cubo centímetros al cubo y nuestros resultados usualmente van a ser muy grandes ¿no? 6 mil por 100 pues nos da 600 mil 600 mil y si yo multiplico 6 6 mil por 200 265 resulta que me da 1 millón 500 1 millón 590 mil centímetros al cubo si yo multiplico 12 mil 500 por 100 pues resulta que me va a dar 1 millón 250 mil y si multiplico 12 mil 500 por 125 me va a dar 1 millón 562 mil 500 bueno la suma de la última columna me dio 3 millones 152 mil 500 y la penúltima columna me dio 1 millón 850 mil centímetros al cubo si sumo las áreas 12 mil 500 más 6 mil me da 18 mil 500 y con eso yo podría encontrar el centroide en X y el centroide en Y uno de los dos como que estaba muy sencillo y no lo hubiéramos calculado que es el centroide en X en X bueno pues nos va a dar 100 centímetros en centímetros y en las Y ese es el que sí debimos de haber calculado 3 millones 152 mil 500 entre 18 mil 500 resulta que está ubicado a 170 punto 170 170 punto 40 lo voy a redundar 170 punto 40 centímetros fíjense ya tenemos el centroide ya que tenemos el centroide y yo creo que pues en ese tema de centroides no tenemos problema yo creo que ya hemos hecho por ahí varios creo no creo si alguien nos dijera yo no sé por qué salió ese valor lo tratamos de clara pero ya que tenemos nuestro centroide resulta que podríamos colocar nosotros también unas coordenadas centroidales esas coordenadas centroidales significa poner otra X y otra Y pero ahora en el centro de toda la figura es decir aquí va mi eje de las X centroidal y aquí va mi eje de las Y centroidal ahora si nos queda claro que ahí ahí donde está el punto rojo ese es el centroide de toda la figura bueno ya que tenemos el centroide podríamos nosotros calcular el momento de inercia de la figura completa y para eso le voy a decir a mi lector eso le voy a decir oye que crees ya acabé de calcular los centroides entonces ahora prepárate porque ahora sí ya vienen los momentos de inercia ok ahora mi fórmula me dice el momento de inercia con respecto al X eje X centroidal o general lo vas a calcular como la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de cada una de tus áreas por su distancia Y al cuadrado entonces pues yo requiero una tabla en la que pueda tener esas esas variables entonces pues para eso voy a tener mi figura voy a poner por aquí figura después de que tengo mi figura que nada más hay dos A y B pues resulta que voy a tener otra 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 columna que tal vez sea el área que nada más voy a copiar lo que está allá arriba pues voy a tener otra columna que va a tener una distancia Y en centímetros esta está en centímetros al cuadrado y si gustas pues podríamos tener la multiplicación de A por Y al cuadrado si la lleva al cuadrado significa que van a ser centímetros al cuadrado multiplicados por centímetros al cuadrado ya te lo escribo aquí abajo centímetro al cuadrado multiplicado por centímetro al cuadrado mi resultado es centímetros a la cuarta ¿no? entonces pues el resultado de esa columna también va a ser centímetros a la cuarta ya está y bueno con eso yo estaría resolviendo la segunda parte de mi de mi fórmula sumatoria de cada una de las áreas por su distancia en Y al cuadrado pero me estaría haciendo falta la primera parte de la fórmula y para eso voy a agregar otro término que diga inercias locales nada más tiene una X porque es con respecto al eje X local y por si alguien andaba despistado le ponemos un acento ¿no? y ese acento nos indica que es con respecto al eje local bueno las inercias nosotros las calculamos en centímetros a la cuarta bueno y con eso podríamos nosotros calcular el momento de inercia con respecto al eje X bueno copiamos perdón copiamos los valores del área no los estoy volviendo a calcular nada más los estoy copiando y la distancia ahora que se llama Y si quieres te la voy a poner de color moradito va a ser la distancia que haya entre el centroide de toda la figura y el centroide de la figura A y eso lo podría llamar si quieres Y A ahora tú recuerdas que en la parte de arriba nosotros dijimos que de la base de la figura hasta el centroide de la figura había 170.40 centímetros fíjate esa distancia está por acá y nosotros sabemos que el centro de la figura de arriba está 15 centímetros por debajo de la fibra exterior híjole bueno pues entonces resulta así ay perdón este la de X y Y lo de 170.40 se saca con lo mismo que hemos venido sacando todo lo demás sí 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 centroides con los otros ejercicios de la fórmula de la sumatoria de AX entre el volumen bueno no es un área ah ok sí sí así así sí así así lo sacamos gracias sí ok ahí estamos ahí están las formulitas para que nos quede más claro bueno ahora fíjense que quédensele viendo un poquito a esa figura del del nuestro problema y vamos a acotar cuánto mide en total fíjate que en total mide 280 centímetros y eso me va a permitir esa cota me va a permitir encontrar la distancia Y ¿por qué? pues porque voy a tener la altura completa menos 15 de arriba menos 170 de abajo y si lo hago fíjate que voy a restar 280 menos 15 menos 170 punto 4 resulta que me da el valor de Y o Y a la figura A y a mí me dio 94 94 punto 60 ese 94 punto 60 es la distancia que hay entre el centroide de la figura y el centro de la figura A y ahora si hago lo mismo voy a tomar un colorcito verde para dibujarte la distancia que hay desde el centroide de la figura hasta el centro de la figura B bueno pues entonces creo que está un poquito más sencilla te acuerdas de que el centroide de la figura B está a la mitad de 250 eso significa que está a una elevación de 125 si yo a 170 le resto 125 me va a dar la figura o el espacio que me hace falta y lo hacemos ¿no? 170 170 170.4 menos 25 125 perdón resulta que me da 45 punto 45.4 y eso va a ser mi distancia Y B o la distancia entre el centroide general de la figura y el centro de la figura B y ahora pues ya nada más me toca seguir la fórmula ¿no? ¿qué me dicen mi último término? me dicen necesitas la multiplicación de A por Y al cuadrado ah pues entonces elevo la Y al cuadrado es decir 94.6 al cuadrado por 6.000 y me da una cantidad un poquito grande 53 millones 53 millones 694.000 960 ahora ahora como me pase pues voy a mover esta esta pieza un poquito para allá ahí está bueno 53 millones y hago lo mismo en el renglón de abajo 45.4 al cuadrado lo multiplico por 12.500 y eso también me da una cantidad grande que ahora me da de 25 millones 25.764.500 ahora si te das cuenta cuando manejo cantidades tan grandes pues vale la pena poner comas y vale la pena poner comillas o apóstrofes como le quieras llamar para ir agrupando de 3 en 3 ahora si nosotros sumamos esos dos valores llegamos a un valor de 79 millones 594.000 es cierto 79.459.460 está en centímetros a la cuarta y el valor de la inercia en x lo calculamos con la fórmula que ya no sabemos ¿no? la fórmula que ya no sabemos pues es de que para una figura de tipo rectangular con respecto a su propio eje local de inercia o su propio centro de sería ix igual a bh h cúbica entre 12 ¿no? entonces pues resulta que esa inercia para la figura de arriba sería multiplicar una base de 200 por 30 al cubo entre 12 es decir 200 por 30 al cubo entre 12 a mí me dio 450.000 centímetros a la cuarta y para la figura b ahora el término que va al cubo es el 250 sería 50 por 250 al cubo entre 12 y ahí nos da una cantidad grandotota es decir algo así como 65 millones 104 mil 167 si yo sumo esas dos cifras me da 65 millones 554 mil 167 bueno y resulta que el momento de inercia con respecto al eje horizontal haciéndole caso al teorema de los paralelos pues lo podríamos calcular como inercia con respecto al eje xx igual a la suma de esos dos valores ahí me dio 145 millones 013 mil 626 627 centímetros a la cuarta ahora ese valor nos podría servir si nosotros quisiéramos calcular cuánto se va a hundir o cuánto se va a deformar ese puente cuánto se va a deformar por el peso de los humanos que van arriba caminando que en realidad es muy poquito el peso de los humanos comparado con el peso del puente prácticamente es despreciable con respecto a lo que pesaría ese puente bueno entonces ahí estamos utilizando el teorema de los ejes paralelos para encontrar la inercia con respecto al eje de las x ¿qué hicimos primero? primero calculamos el centroide primero calculamos el centroide con las fórmulas que ya sabemos y después aplicamos el teorema de los ejes paralelos ese teorema digamos que lo dividimos en columnas para que fuera más sencillo de calcular y lo dividimos también en base a las áreas que tiene nuestra figura un área 1 y una figura 2 bueno ahora si gustan bueno no sé ¿vamos bien o no vamos bien? sí profe bueno vamos yo creo que sí vamos bueno podríamos hacer tal vez lo mismo para una viga doble T ¿no? podríamos hacer lo mismo para una viga doble T para eso pues ponemos tal vez en la parte de abajo una separación y cambiamos de pantalla vamos a dibujar por acá arribita una viga doble T nada más una duda ¿por qué la inercia de X local da en centímetros a la cuarta? es una buena es una buena observación ¿por qué la inercia local da en centímetros a la cuarta? porque utiliza la fórmula que es y ahorita la anoto inercia local igual a V H cúbica entre 12 entonces fíjate que la V está en centímetros sí sí pues ya por eso te termina dando centímetros a la cuarta vale gracias borramos y decimos vamos a poner vamos a poner nuestra viga doble T no sé si la han visto por ahí fíjense que híjoles es una lástima tal vez en nuestra escuela en la en el edificio de gobierno hay vigas de tipo doble T arriba del edificio de gobierno y eso nos serviría mucho que ustedes las reconocieran pero como creo que pues tal vez ustedes no las han visto o no han tenido esa oportunidad de estar en ese edificio de gobierno por la situación de la pandemia bueno pues yo les doy unas ciertas medidas pues voy a decir que por aquí vamos a tener una dimensión de 10 centímetros otra dimensión de 10 centímetros aquí en medio vamos a considerarle tal vez unos 50 centímetros y y digamos que uno cada uno de los alerones vamos a ponerlos de 30 centímetros ok eso en total nos llevaría a una distancia de 70 130 me parece ¿no? fíjense que esas piezas en muchas ocasiones son prefabricadas y nos los vende un proveedor de de piezas prefabricadas que no pues ya ya nada más lo único que se hace es montarlas en el sitio ¿no? acá los vamos a considerarle a la loza de compresión unos 10 centímetros y un peralte de las de las de la sección t de de 50 bueno y entonces otra vez bueno fíjense la vez anterior creo que perdimos un poquito de tiempo tratando de ubicar el centroide en el eje de las x y yo creo que para todos pues resulta un poquito evidente que existe un plano de simetría aquí y entonces eso ya nos permite avanzar un poquito más rápido y considerar que ahí está el eje de las y centroidales lo que no sabemos es en dónde está el eje de las x a qué altura está pues por eso voy a poner uno de color gris para que sea uno temporal y ese eje gris que nos permite calcular el centroide ese eje gris a partir de él nosotros podríamos describir las diferentes áreas que componen a nuestra pieza doble T vas a ponerle una pieza A una pieza B una pieza C y entonces resulta que yo ponte a figura figura también su área en centímetros al cuadrado vamos a poner a B y C vamos a poner su distancia Y su distancia Y para general en centímetros y tendríamos la multiplicación de A por Y bueno pues entonces fíjate que la primera figura si mide 130 centímetros déjame quitarle el puntito para que todo quede acotado en centímetros si mide 130 por 10 pues resulta que voy a tener 1300 de área 1300 centímetros cuadrados de área la figura B mide 10 por 50 es decir que tengo un área de 500 y la figura C mide lo mismo 500 la distancia Y hacia la figura A pues serían los 50 de las figuras de abajo más la mitad de la de arriba es decir llegaríamos a un 55 55 centímetros y con respecto a la figura B y C pues sería la mitad de 50 es decir 25 y 25 si nosotros hacemos las multiplicaciones correspondientes me daría 71 mil 500 en centímetros al cubo y las de abajo 12 mil 500 ahí está bueno eso me da un área de 96 mil 500 centímetros al cubo ese centímetros al cubo que vemos que no significa nada nada más es una unidad que nos va a permitir calcular el centroide y la suma de las áreas nos va a dar de 2300 ok de la misma forma en la que lo hicimos en las sesiones anteriores podemos calcular la Y centroidal igual a la sumatoria de las áreas por las distancias Y entre la sumatoria de las áreas ya me dio que el centroide está ubicado a 41.96 41.96 centímetros ahora esa distancia esa distancia nos va a permitir encontrar el centroide de toda la figura te lo voy a acotar por aquí mira a 90 a 41 perdón a 41.6 centímetros 41.6 resulta que ahí vamos a encontrar el centroide de toda la figura alguien en alguna otra sesión nos decía oiga profesor el centroide puede estar en el vacío en el hueco y le dijimos que sí incluso en las donas está en el hueco en cualquier figura de ese tipo tipo dona pues tiene su centroide en el hueco y en esta ocasión nos está dando ese problema no es una dona pero prácticamente es una C entonces por eso nos está dando en el hueco bueno eso no tiene nada de malo no tiene nada de malo ahí está su punto geométrico que es el centroide de esa figura y bueno lo que podemos hacer es que a partir de ese punto podríamos calcular el momento de inercia para eso nada más estoy haciendo un poquito de espacio y le voy a decir a mi lector que ahora voy a calcular el momento momento de inercia con respecto al eje X que en muchas ocasiones es el que nos interesa probablemente lo podríamos hacer también con respecto al otro X contra el respecto al eje Y pero no nos interesa tanto entonces vamos a hacer fíjate que otra vuelta yo escribiría figura figura en este caso la A la B y la C y también le copiaría el valor de las áreas porque lo vamos a ocupar en centímetros al cuadrado la figura vale 1300 centímetros cuadrados 500 y 500 bueno en esta tabla no se ocupa la suma y después la distancia Y pero esa distancia Y para momento de inercia es distinta a la que teníamos ¿por qué? porque para calcular el centroide nosotros pusimos un eje de las X donde nos convenía en la parte inferior de la figura y lo pusimos ahí nada más para calcular el centroide ya que lo calculamos pues prácticamente le podemos dar las gracias y borrarlo ¿sale? ¿por qué? porque ya no nos sirve ya calculamos el centroide entonces ahora ya que tenemos las coordenadas centroidales vamos a trabajar esa Y a partir de las coordenadas centroidales si quieres te las pongo de color morado y ahora el chiste sería encontrar la distancia que hay entre el centroide voy a hacerle un poquito de zoom la distancia que hay entre el centroide de la figura A y el centroide de toda la figura mira el centroide de la figura A ahí te lo estoy dibujando de color moradito y tú lo podrás ubicar a 5 centímetros del extremo superior si toda mi figura mide 60 bueno pues entonces la distancia que me está haciendo falta o la Y yo la podría encontrar como 60 menos la distancia de abajo al centroide de la figura completa menos los 5 de arriba y resulta que si hago esa resta me va a quedar la distancia intermedia bueno entonces yo tendría 60 menos 5 menos 41.6 eso me lleva a un valor de 13 13.40 con respecto a la otra vez al centroide de la figura completa y el centroide de la figura A ahora toma el colorcito verde si quieres para enseñarte la otra que nos hace falta que es la distancia YB y que sería la distancia entre el centro de la figura completa y el centro de la figura B el centro de la figura B está a la mitad de 50 es decir a 25 y entonces eso lo podría calcular como 41.6 menos 25 y me da que la Y a la figura B vale 16.6 y aquí hay un churrazo bueno a propósito lo hicimos así porque son problemas sencillos a propósito resulta que la figura B y la figura C tienen la misma configuración entonces pues voy a tener el mismo valor bueno ya tengo la distancia Y en centímetros y ahora resulta que la expresión del teorema de los ojos paralelos me pide un término que es área por distancia Y al cuadrado y entonces si yo multiplico centímetros al cuadrado por centímetros al cuadrado me va a quedar centímetros a la cuarta yo que abusé de los paréntesis la de arriba no llevaría paréntesis la de abajo lleva porque estamos indicando la unidad ¿no? bueno y si ahora multiplico 1300 por 13.4 al cuadrado el 13.4 es el que va al cuadrado no la multiplicación de ambos bueno a mí me dio 233.000 si alguien de ustedes les da otro valor que nos diga 233.428 y la multiplicación de 500 por 16.6 al cuadrado a mí me dio 137.780 y el otro pues igual 137.780 nuestra fórmula nos pide esta suma entonces hay que calcularla llegamos a 508.988 centímetros a la cuarta y bueno siempre cuando o de repente digas bueno ¿y qué qué valor me hace falta en la tabla? no me acuerdo qué valores llevaba la tablita hay que acordarnos de la fórmula y la formulita nos decía que la suma que el momento de inercia de la figura completa va a ser la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias y al cuadrado bueno pues entonces lo único que me hace falta son las inercias locales y las inercias locales nosotros quedamos perdón por repetírtelo varias veces cuando cuando te repito algo varias veces pues es porque me interesa que nos quede muy 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 arraigado ¿no? entonces quedamos que las inercias locales las podemos calcular como VH cúbica entre 12 ¿qué significa la inercia con respecto al eje horizontal ¿no? perdón eje horizontal bueno entonces para la figura de arriba yo tendría que multiplicar la base que mide 130 por una altura de 10 al cubo entre 12 a mí me dio 10 mil oiga profe no tenemos un problema ahí con altura porque usted bueno tiene que la ye vale 41.96 y lo que tiene en gris lo tiene como 41.6 entonces no sé si eso afecte vamos a ver 41.96 sí 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 afecta sí 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 afecta este bueno sí 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 afecta fíjate qué bueno que nos lo comentas compañera aquí en la parte en la parte derecha de su pantalla están viendo que dice 41.96 y como y como a mí siempre se me dio mal eso de andar copiando este copié 41.6 y eso bueno pues nos hace que cambien los valores no es 41.6 vamos a corregirlo es 41.96 gracias compañera aunque eso signifique pues tal vez volver a calcular algunas cosas pero pero siempre va a valer la pena mejor pues darnos cuenta de nuestros errores ¿no? a negarlos a decir no 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 está todo bien yo creo que siempre vale la pena reconocer nuestros errores entonces las distancias ya están mal y consecuentemente bueno pues las las multiplicaciones bueno esas distancias ya son del centroide general de la figura al centroide a los centroides este ¿cales? ¿locales? ah vale 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 entonces nosotros habíamos dicho que del centroide general de la figura al centroide de A lo podíamos calcular como 60 menos 41.96 menos 5 y me dio 13.04 y con respecto a la otra figura la figura B lo podíamos calcular como 41.96 menos 25 y eso nos da 16.96 lo volví a colocar de color verde porque así tenemos acotado esa zona en color verdecito y la otra en color morado como lo quieras llamar bueno ya que tenemos esas nuevas alturas que es más bien corregirnos a nosotros mismos bueno pues nos daría esa multiplicación 221.000 221.054 la primera multiplicación y la segunda multiplicación nos daría 143.821 alguien me diría oye profesor no a mí no me dio 821 a mí me dio 820.8 bueno si nos damos cuenta aquí llevamos 6 cifras significativas y no tenemos problema en redondear ese .8 bueno si hacemos esa suma creo que nos da 508.000 696 centímetros a la cuarta y te decía bueno antes de que antes de que nos damos cuenta de que yo la había regado que el teorema de los ejes paralelos nos da esa expresión y lo que nos hace falta pues es calcular las inercias locales ya tenemos por acá en la parte de la de la izquierda en la zona baja de tu pantalla como calcular las inercias locales y te darás cuenta de que la primer figura la que mide 130 130 por 10 pues nosotros tendríamos que operar eso como 10 al cubo por 130 entre 12 entonces lo hacemos ¿no? 130 por 10 al cubo entre 12 a mí me dio 108.000 108.000 no es cierto 10.800 10.833 punto punto 33 te lo podemos dejar hasta ahí ¿no? y si multiplicamos para la segunda figura que tiene una base de 10 y una altura de 50 pues en esta ocasión sería 10 por 50 al cubo entre 12 y a mí me dio no sé si ustedes le están diciendo 104.000 167 la suma me dio de 219.167 quedamos hace rato porque el compañero nos preguntaba que estaba en centímetros a la cuarta ¿por qué? pues porque nuestra fórmula dice bh cúbica ¿no? entre 12 entonces centímetros por centímetros al cubo nos da centímetros a la cuarta bueno y entonces ahora nada más lo único que hacemos es aplicar el teorema de los ejes paralelos y ese teorema de los ejes paralelos me dice suma esos dos valores pues los sumamos y resulta que le podemos decir a nuestro lector que la inercia con respecto al eje x centroidal de esa figura nos va a dar de 727.863 centímetros a la cuarta la unidad del momento del momento de inercia de centímetros a la cuarta o pulgadas a la cuarta o metros a la cuarta siempre nos va a quedar a la cuarta ese valor nos va a servir dentro de dentro de un mes o menos tal vez en tres semanas más o menos este nos va a servir para calcular cuánto se cuelga las vigas es decir vamos a regresar al tema de vigas le vamos a colocar un cierto peso encima y esa viga se va a colgar un poco se va a deformar y ya entra nuestra materia de resistencia de materiales incluyendo la resistencia del concreto y nosotros vamos a ser capaces de calcular cuánto se deforma o cuánto se va a colgar esa viga por esa carga y le vamos a decir a nuestro lector mira se está deformando mucho se está deformando poco o requiere más concreto o requiere más acero bueno desde el punto de vista muy general después bueno eso lo vamos a hacer dentro de un mes y después cuando ustedes lleven la materia de concreto de acero van a ser un poco más específicos pero vamos avanzando poco a poco no aprendimos a correr en un solo día cuando aprendíamos a caminar nos caíamos muchas veces todos nosotros nos caímos muchas veces cuando aprendíamos a caminar nada más que ya se nos olvidó eso pero fuimos muy tercos todos todos fuimos muy tercos y seguimos intentando caminar a pesar a pesar de que nos caíamos y eso es un poquito la historia de de todas las carreras por ahí si tienes alguna materia reprobada es como caerse cuando estabas aprendiendo a caminar hay que pararse y volver a intentarlo y gracias a que ustedes fueron lo suficientemente tercos después de muchas caídas que se dieron cuando eran bebés fueron tercos y lograron aprender a caminar entonces si tú repruebas alguna materia pues nada más hay que pedirte que seas terco y que insistas e insistas hasta que hasta que logres el objetivo de acreditar una cierta materia como esta puede ser pero antes de antes de llegar a estos extremos pues yo te preguntaría si le si le entendiste al procedimiento o no que bueno que bueno que entendemos al procedimiento de todas formas si alguien no lo hubiera entendido bueno pues lo tratamos de aclarar pero yo creo que también por esto de los tiempos podríamos tal vez finalizar ahí nuestra finalizar nuestra grabación y de todas formas si alguien tiene pues dudas lo tratamos de aclarar ¿no?